Hernán del Pozo no desperdicia tiempo, ya tiene una nueva relación sentimental. El guapo ecuatoriano ya tiene de la mano a otra joven del reality turco el poder del amor. Sería Alexandra Valareso. La joven chica flechó el corazoncito del chico reality, quien también estuvo involucrado con Carolina Rodas, oriunda de Bolivia, y que también se rumora que habría renunciado al programa internacional. En las redes sociales se filtraron los siguientes videos. Tal parece que nuestro representante está completamente enfocado en hacer un trabajo muy bueno en el poder del amor y por supuesto ganar el dinero que esta semana se disputa junto a sus otros compañeros. Recuerda comentar este video y por supuesto suscribirte a nuestro canal para que te mantengas informado de toda la farándula del Ecuador. Y esto es QueFuerteTV.